Amigos, el carnaval se terminó, pero en realidad no se termina nunca. Estamos en el canal del carnaval, estamos con el señor carnaval. Bienvenido Nelson Burr. Bienvenido Nelson Burr, ¿a quién buscas? ¿Quién vio? El señor carnaval. Ah, soy yo. El señor carnaval, el conductor de la noche del Pela. Es todo, es todo. ¿Cómo le va, Morín? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien usted? ¿Está feliz? Estoy feliz, estoy feliz. El carnaval ha finalizado como concurso propiamente dicho. Buenas tardes para todos en casa, como siempre. Pero obviamente queda todavía en la Rural del Prado una instancia importante para lo que será la entrega de las menciones del carnaval. También la entrega de los premios que tienen que ver con los autores, los premios Víctor Soliño. Hay mucha actividad todavía. Es cierto, los Víctor Soliño. Totalmente. Pero bueno, la entrega de las menciones va a ser en la Rural del Prado, próximamente estaremos informando. Hoy vamos a hablar, para darle un cierre, porque tendremos alguna sorpresa para el final, para comentarte, Julio, de lo que significaron las menciones directas. Esa es que el jurado, en noche de fallos, entrega directamente. Porque ustedes saben que después están todas las menciones con distintas ternas en los distintos rubros de la fiesta de Momo. Pero ahora hablemos de las menciones directas. Contame. Y comencemos a hablar de esta murga que causó sensación, que viene de la Costa de Oro, que mención que se da a quienes más promovieron la igualdad de género y el derecho de las mujeres. Estamos hablando de Mi Vieja Mula, y vamos a ver imágenes. Me parecen geniales los sombreros que tenían. Los vi, los vi, por BTV, los vi. Una noche, genial. En realidad, una estética muy particular, en este Mi Viejo Vinagre, se llamaba el espectáculo de Mi Vieja Mula, que también tocaba temas fuertísimos, donde hombres de generaciones anteriores cuestionaban relación de las mujeres. O sea, fue un cachetazo a la realidad, como tiene que ser. Un espectáculo que llamó la atención, rupturista absolutamente, y que sin duda alguna tiene muy bien ganado este premio para promover la igualdad y derechos de las mujeres. Vamos a ir a una segunda mención de esta que te decía, Julio, que la entrega el jurado directamente. En este caso, hablamos de Leticia Cohen. Leticia Cohen es debutante absoluta en el Carnaval. Mucha gente la conoce por el medio del stand-up, pero también por alguna participación en La Culpa es de Colón, en el programa de Tele12. Y se destacó ampliamente en Los Muchachos. Te iba a decir una revelación, pero estoy leyendo el premio de revelación, así que más que una obviedad. Mi amor con Carlos seguida le iba a ser siempre fiel. A su marido. No, a Gilda, papito, ¿estás solo? La lechuza hace... ¡Ah! Hace... ¡Ah! Yo creo que no hace así, pero como no soy lechuza, no pino, ¿viste? Yo qué sé cómo hace la lechuza. En realidad, siempre se da revelación a quienes debutan en el Carnaval. Mucha gente... Sí, claro. ...nobraba otras actrices, pero Leticia fue... ...con personajes que eran todas granjeras, ¿verdad? Pero que se destacó mucho a lo largo de la actuación de los muchachos. Pero, Nelson, ¿son los que debutan en Carnaval o los que debutan en un rubro? Porque, viste, en el teatro pasa que si dirige por primera vez, puede tener el premio de revelación igual. Totalmente. Revelación es cuando debutas en Carnaval. Así que, el saludo también para Leti Cohen. Vamos a hablar de lo que se fue la máxima figura de Carnaval. Todos, desde el primer día que la vieron, todos coincidían y hablaban. Amigos míos que decían, tenés que ver a fulana. Bueno, creo que tú en algún momento me comentaste algo de ella también. Sí, sí, una actuación muy destacada de quien es una amiga del alma y, además, tremenda artista como lo es. Lucía Rodríguez. Lucía Rodríguez se destacó, ya venía destacándose. Recordemos que Lucía Rodríguez también viene a ser de Figura de Rabitas en algún momento, haciendo pareja con Germán Medina, cuando integró House. Debutó Los Carlitos allá por el año 2014. Y ahora se instaura una vez más, ya salieron los muchachos. Ahora tuvo este personaje de primero alterno en la parodia de El Cerro, la historia de El Cerro. Y ahí tienen, interpretando lo que fue, el personaje de Gilda. Buenas noches, Montevideo. Yo soy Gilda. Gilda, Gilda. ¿Pero qué estás haciendo bailoteando la escuela? ¿Vos te parece? Me dije mil veces, no sos bailantera, sos maestra, Miriam, por favor. Y yo te dije mil veces que no me gusta que me digas Miriam. ¿Por qué? Porque... Sí, 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 sí. El espectáculo de los muchachos tenía un toque popular que era obvio, más teniendo en cuenta el personaje popular. Gilda, por favor, Gilda, por excelencia. Que es lo que significaba Gilda. Y Lucía, que además interpreta, canta y baila muy bien, evidentemente le sacó jugo a ese personaje, donde provocó noches realmente espectaculares en el teatro de verano. Y qué difícil cantar a alguien que está tan, tan, tan grabado en la cabeza de uno. Presente. Querés esa voz, punto. No querés otra voz. Tenemos también lo que fue, así que el saludo para Lucía Rodríguez, figura de oro. La figura de oro se le da siempre a quienes por su trayectoria. Muchos dicen, se la dan para que no saca más. ¿Viste? Sí, claro, para liquidar. El carro del Chanata, ¿acordás? Está mal porque Aldo Martínez se la dieron. Y Aldo Martínez podía haber ganado de vuelta figura máxima muchas veces. Y se la dieron hace como tres, cuatro años, ¿entendés? Pero acá está muy bien dado. Hablo de Ángel Gómez. Ángel Gómez, más conocido por Marquitos, integra a Murgas desde el año 1985 con la legendaria Nueva Milonga. Este año, ahí lo tienen, lo van a tener, con la Nueva Milonga, su Murga del alma. En realidad, Marquitos, es esa que los carnavaleros llamamos tercia. Ahí lo tienen en el medio de la cuerda. Que llega a registros que uno no puede creer. Es una voz bien murguera, ¿no? Es un tono bien murguero. Es una voz, exactamente, Julio, una voz bien murguera de la vieja escuela, además. Total, total, ¿no? De la vieja escuela. Así que, bueno, Ángel Marquitos Gómez es figura de oro de este carnaval. Y el mejor espectáculo del carnaval es el que dio la sensación, ahí puedo asumir también la responsabilidad de decirlo, porque me pareció, desde el primer día que lo vi, que para mí los mejores espectáculos del carnaval, como espectador, no como especialista, porque no lo soy. Pero sí como espectador, para mí era... Perdona, ¿lo dividís eso? Vos a veces hay espectáculos que te gustan, porque te gustan a ti, a Nelson. Ah, igual, como te pega, ¿no? Y decís, ah, igual la crítica. Claro, como te pegan, como lo sentís. Eso, a mí me pegó 680, que para mí era también uno de los dos mejores espectáculos del carnaval. Sí, 680 me pegó de una manera que nunca... Pero a mí, a mí, no estoy diciendo... Ya terminó el concurso, ya no hicimos nada. Ah, porque la gente muchas veces puede pensar, ah, porque generamos opinión. Y no, yo ahora ya terminó el carnaval, ¿no? A mí 680 fue, me emocionó, me... Aprovechemos, perdón, a mandarle un beso grande a Nacho Cardoso, que cumplió años el otro día. Totalmente, no me invitó, no me invitó, lo vi a usted, lo vi en la pista. Sí, ¿y no te invitó? No, a mí no. Y Nacho, retiramos el saludo, se desgrava esto. Exacto, exacto, no, lo saludé como corresponde. Pero Asaltantes Compatente, cuando uno la vio en la primera rueda, ya dio la sensación para el... Vamos a hacer el género, 80% de la gente que no había con qué darle. Era un espectáculo sin fisura. De punta a punta, disfrutemos de unos segundos. ¡Gracias! Retiradas de los asaltantes, me acuerdo, eso es histórico. Una legendaria, ¿no? Murga que tiene un hecho histórico. Es la primera vez que una mujer integra el elenco de Asaltantes ganando. Y habló de Alejandra Díaz, obviamente, ¿no? Así que es un hecho de Alejandra, es otra, más allá de que nos comprende la general de ley porque somos compañeros en la noche del Pela, pero marcó un hecho histórico también, no para de ganar. Y Asaltantes fue de punta a punta con tipos que además como Matías Bravo, Carlitos Barrio, Maxi Pérez, Nicolás Banzulli, en fin, Porciúncula, Germán Medina, realmente, con la dirección de Martín Agiolini, un equipazo y un cuadrazo de punta a punta. Hay otro tape que a mí me gustaría ver para finalizar esto, que es Patapar. Y dos estrofas, estaría muy bueno escucharlas porque fue un momento muy puntual en el teatro. Con el blindaje hay que estar re mil atento, no hay que olvidar que es Patapar, que el presidente, en una nota que brindó en su momento, se le notaba la pelada incipiente. Y Patapar, ese momento vergonzoso, salieron con la información de que a su perro le destinaba una cifra extravagante y que a la soya le mandaba cuatro puerros. Y Patapar lo del perrito malcriado, filtraron que la Loli hizo de las suyas y reformó todita la mansión de Suárez. Y bien al pedo porque ahora ni la usa. Patapar eso se informó lo de Cardoso y aquella guita que pagó en publicidad a una agencia que al final no existía, justo en un año que nadie podía entrar. Y Patapar que le ministro de turismo, en ese año duplicó su patrimonio, sacaron la noticia de que el presidente al otro día dividió su matrimonio. Evidentemente esto es crítica pura de lo que tiene que ser una murga. Eso es una murga, eso es una murga, eso es una murga, exacto. Exactamente, crítica social, política, hecha de una manera realmente fantástica con una melodía que... Y como son tan pegadizas, tan te quedas, es lo que te vas cantando. Es imposible, no... Ese tono que logra, ese ritmo, es increíble. Estaba mirando, Nelson, el tema del vestuario, tanto en esta como en Asaltantes, que bien distinto... Estas Asaltantes. Sí, perdón, en la nueva milonga de hoy, en Ayacán, Asaltantes, ¿qué diferencia con los de hoy, con Mi Vieja Mula? Apostaron a otra cosa en el espectáculo. Porque son casi monocromáticos, bien distinto a la murga clásica, es genial. Totalmente, incluso el puntaje de Mi Vieja Mula en vestuario, blanco y negro, o sea, ¿no? ¿Cómo se animaron? Hay que animarse a eso. Ellos tienen su manera de hacer murga y no se aportan de eso, o sea, evidentemente, apuntan a ese tipo de espectáculos. Y está bien que la murga sea bien versátil y que haya distintos espectáculos y que todos podamos disentir o no. Yo siempre digo lo mismo, lo hemos conversado contigo. De hablar de la fiesta, hablar de la competencia, y termina siendo siempre, señora, señora en casa, algo subjetivo, siempre lo digo, porque termina siendo gustos personales de integrantes del jurado. Entonces digo, yo muchas veces digo, ¿no? Me pregunto, vos vas a un jurado y le decís, pero ¿a vos te parece que, ponele, los saltimbanques estaban novenos, por decirte algo? Sí, sí, sí. Si todo el mundo decía que eran segundos, y el jurado te puede decir, para mí, estaban novenos. O sea, se terminó la conversación. O sea, entonces, después están las corrientes populares que dan como lo que te decía de saltante, lo que te decía de 680, la definición de parodistas que fue más, era muchachos o cingar, cingar no los muchachos, era el... Es que Nelson, tú mismo hoy lo dijiste. Tú como profesional del carnaval, en un momento decís, bueno, creo que es esto lo mejor, pero el corazón lo tenés en otro. Y en definitiva, el gran premio te lo da el público cuando te llaman a un tablado, cuando te aplauden. Totalmente, de eso no tenga ninguna duda. Pero como siempre, la competencia del carnaval está instaurada, es parte del mismo, y no concebimos lo que estamos en la historia de que no haya carnaval sin competencia. La competencia, eso es cierto, siempre lo decimos todos los años, hay dos carnavales, el del teatro verano y el de los tablados. Eso es hace años. Es así. Y es así. Por acá cerramos el ciclo carnaval 2023 en cuanto a lo que concurso se refiere. Correcto, contame en 30 segundos algo más. ¿Usted quiere que yo vuelva? Por supuesto, siempre quiero que vuelva. Igual te vamos a ver en la noche del Pela. Eso es cierto. Eso siempre. En día a día te vamos a ver la semana que viene. Este viernes tienen un programa muy especial con la noche del Pela con dos mujeres divinas. Pero les voy a decir algo. Vamos a hacer tres informes especiales durante todo marzo, ¿verdad? A ver, contame. Homenajando también a mujeres. Bien. Porque hay muchísimas, muchísimas y tiene que haber más. Nada de cuota. Tiene que haber más mujeres talentosas. Y hay muchas. ¿Y nos vas a decir los tres nombres o nos vas a dejar enganchados? No, no, no. Vamos a dejar mujeres. Hay tantas que vamos a hacer tres informes con Pablo Brun, mi socio. ¿Sabes que Pablo Brun es mi socio, no? Es socio tuyo. Es socio muy. Él medita. Yo le pido cosas. Ojo, ojo. Yo le pido cosas y él medita. Entonces, vamos a hacer tres informes especiales con mujeres que se han destacado y mucho en este Carnaval 2023. Obviamente, ya le voy adelantando a ustedes en casa, van a quedar muchas afuera. Sí, sí. Después, en el correr del año, si usted quiere, yo vengo y le hago dos informes. No, pero por supuesto que sí. Pero ahora en marzo... Son parte de día a día, Nelson. Exacto, por supuesto. Ahora en marzo, aprovechando lo que significa, vamos a llamarle el mes de la mujer, que son todos, pero ya sabemos que se instaura el mes de la mujer, vamos a homenajear a mujeres en el Carnaval Uruguayo. ¿Le parece bien? La semana que viene, el jueves. Próximo jueves. Próximo jueves. Entonces, Nelson Burgos va a estar con la primera entrega de homenaje a las mujeres del Carnaval Uruguayo. Y yo le voy a decir algo a la de ustedes en casa, que yo antes de que me vaya en marzo, ustedes ya saben, porque me han escrito algunos, antes de que yo me vaya en marzo, a fin de marzo, espero que este señor me traiga una torta de manzana. Mira, a pesar de eso, te voy a dar la mano igual. Mira, vení, dame la mano. Muchas gracias por haber venido. Amigos, nos vamos al corte y capaz que la semana que viene hay torta de manzana. Nos vamos al corte y volvemos en Cidad con mucho más día a día. Prometen cosas, prometen.